Música Raya y el último dragón En el fantástico mundo de Kumandra, humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria Tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo Para nosotros esta película es muy buena, por eso le damos 4 estrellas de 5 Raya y el último dragón es una película de animación estadounidense del 2021 Producida por Walt Disney Pictures y por los estudios de animación de Walt Disney En los roles principales tenemos a Agua Fina de 32 años en el rol de Sisu Kelly Mary Tran de 32 en el rol de Raya Gemma Chan de 38 en el rol de Namari Alan Tudyk de 50 en el rol de Tuk Tuk Daniel Dai King de 52 en el rol de Benja Benedict Wong de 49 en el rol de Tonk Y Sandra Oh de 49 en el rol de Virana La película fue estrenada en cines en Estados Unidos el 5 de marzo del 2021 Y también estuvo disponible simultáneamente en Disney+, con Premier Access Que responde al impacto negativo de la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos y de otros países Ya que muchos de ellos permanecen cerrados Esta película nos gustó mucho, las animaciones y escenografías son muy buenas Es entretenida y con una historia interesante Aunque no tan original que digamos, ya que sigue los mismos clichés de otras producciones similares hechas por Disney anteriormente Aún así la historia tiene un lindo mensaje Este mensaje es simple de entender, ya que habla de la unión Básicamente un pueblo unido puede hacer más que uno desunido Y muestra que la soberbia y arrogancia en el ser humano no son buenas Esta producción vale la pena ver y gozarla en familia Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!